¡Suscríbete! Se rodeará el 14 de junio a la 1 de la tarde en Belo Horizonte en el Estadio del Mineirao. ¡Suscríbete! 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 ¡Con el pitazo inicial arranca este partido! Freddy Guarín recibe y toca de nuevo. ¡Suscríbete! José Olivas Sotris Minis Costa Petróleo José Olivas Maniatiz Gutiérrez Se están enfrentando por la pelota Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad Samaras Siobas José Olivas Samaras Mario Yepes Rápidamente devuelve la pelota Jackson Martínez Dio Gutiérrez Ha pitado el árbitro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Le va a pegar Y esto será un tiro de esquina Y reviente esa pelota Lo apoyan bien por el centro Ha llegado con lo justo para reventar esa pelota Ahora Paula Aguilar A Rodríguez Impresionante la defensa Abel Aguilar Freddy Guarindo Quizá por acá encuentre la oportunidad Era un disparo que llevaba a fuego Y este lo suele perdonar de larga distancia No No lo sabe desaprovechar Pero hoy se ha encontrado con un arquero que está magnífico Ataque izquierdo Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se viene un saque de arco Giorgio Escaragunis Qué manera de perder la pelota Se ha quedado con él el rival Basilis Torosidis Se abre espacio Puede ser una oportunidad Ahí está Justo antes del descanso La ventaja que tanto estaba buscando Pausa y a esperar Que aumente en el segundo tiempo Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Esto sí que es desconcertar al contrario Qué determinación le puso Para que esa pelota terminara el gol Arranca nuevamente el partido Uno a cero Jackson Martínez Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Mario, qué pensás de esto Es un impulso importante Máximo, donde consiguieron ese gol en el último minuto Máximo, donde consiguieron ese gol en el último minuto Máximo, donde consiguieron ese gol en el último minuto Comienza el segundo equipo Y arranca el choque por la pelota Janis Vedfatsidis Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Rodríguez Rodríguez Es una falta comprometedora Lo va a molestar Mueve piezas el técnico A ver si le da resultado Cuadrado Bien parado en el fondo Yungo Yungo Skaragumis Yungo Skaragumis Le sacan el balón y se escapa Gana la pelota en la banda Yungo Skaragumis Los técnicos que deciden hacer cambios Soctris Minis José Olebas ¡Epa! ¡Este buena! Paragiotis Kone Costas Metroyo Posición adelantada Luis Amaranto Pérez Carlos Sánchez Juan Cuadrado Muy buena manera de reaccionar Maniatis Maniatis Se queda Con la pelota Con el costado Carlos Sánchez Freddy Guarín Rodríguez Gana muy bien para afuera Panagiotis Kone Jaime Rodríguez Llega y se queda Con la pelota Jackson Martínez Tiene la pelota en la banda Costas Metroyo Pablo Armino Freddy Guarín Muy buena pelota La devolución espectacular Y el árbitro que dice Siga o siga A este córner Les pueden sacar provecho Ambos equipos están haciendo Algunos ajustes Algunos ajustes Torres Gol Gol Ha cometido Pecado capital Gol en propia puerta Esperemos que este error no se siga cometiendo Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Gol Aquí está cayendo un gol muy extraño Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Carlos Sánchez Juan Cuadrado Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Sánchez Vasinis Torosidis Se termina el partido Han pasado muchas cosas en este encuentro Mario Imposible igual no caer en el detalle del gol en contra Es normal Viendo tanta gente como hay en el área Alguien le tenía que pegar a esa pelota Y le pegó al propio jugador Nuevamente Mario Muchas gracias por acompañarme Gracias a todos ustedes Y hasta la próxima Colombia gana 2 a 0 Con autogol de Paz De Papastatopoulos Y Jackson Martínez Con el primer tanto En la escuadra colombiana muy bien Esta fue la simulación de Colombia Grecia Seguimos con el grupo C Todo el día de hoy Simulando los partidazos De la Copa del Mundo de Brasil 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!